Buscar la prevención, ver cuáles son esos factores de riesgo e incidir sobre esa población que tiene esos factores de riesgo para evitar que acabe siendo un enfermo crónico, hablamos de obesidad, de sedentarismo, de tabaquismo y en aquellos que ya tienen alguna enfermedad crónica, intentar paliarla, es decir, que sea lo más leve posible y que no acabe adquiriendo más enfermedades crónicas o que no acabe agravando su situación y tenga, por tanto, que derivarse a un hospital.